Efectivamente, estimados televidentes, seguimos llevándoles importante información. En este momento nos encontramos en las afueras del Hospital General San Juan de Dios, justo en la entrada de la consulta externa. Y es que a partir de hoy podría retomarse la atención que durante prácticamente 20 días fue irregular en este centro hospitalario. Ya vemos un numeroso grupo de personas que se esperan poder ingresar y poder distribuirse en las diferentes clínicas de atención. Esta mañana es parte del panorama que encontramos y que queremos mostrarles, estimados amigos, y es que así como este hospital, igualmente como el hospital Roosevelt, y bueno, alrededor de 10 centros hospitalarios en todo el territorio, pues habilitan nuevamente la consulta externa. Señora, buenos días, por favor, la vemos ya aquí esperando pacientemente. Por favor, si nos puede comentar acerca de sus expectativas y las dificultades que ha enfrentado para poder venir esta mañana. No, viene bien, señor, viene bien tranquila, esperando, pues, entrar. Sí. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene en relación a la atención que podría retomarse hoy? Mire, yo cuando estuve aquí, pues, en realidad me atendieron bien, pero no sé ahorita, pues, cómo está la situación, ¿verdad? Yo estuve el año pasado, me operaron, gracias a Dios, y salí bien, ¿verdad? Ahorita vengo a consulta. Bueno. Sí. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Que tenga muy buen día usted también. Señora, por favor, si la vemos aquí también, esperando, por favor. Sí, esperando porque hoy me toca la quimioterapia. ¿Le toca su tratamiento? Sí. Por favor, si nos puede comentar acerca de las expectativas, tenemos entendido que debido a, bueno, estaban hospitales cerrados, la consulta externa no había recibido atención. No había recibido atención y por eso tuve que ir a hacer los exámenes afuera a otro lugar donde tenía que pagar. ¿En cuántas ocasiones le fue cambiada la cita? No, está normal porque me tocaba el 26, fui a hacer los exámenes a otra parte y ahorita los traigo para hacer la quimioterapia. Ahora a ver si me reciben, a ver si la hacen hoy. ¿Desde dónde viene, señora? Yo vengo desde la zona 12. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Es el panorama que ya queremos mostrarles, estimados amigos. Ya, pues, una gran cantidad de personas esperando ser atendidas en este centro hospitalario. Es una aglomeración bastante significativa. Igualmente, pues, la atención podría retomarse en este hospital. Igualmente, como les comento, 11 hospitales más en todo el territorio. Hablamos de los hospitales del departamento de San Marcos, de Huehuetenango, de Retaluleu. Igualmente, también de Zacapa, de Escuintla. Son partes de los hospitales que estuvieron o mantuvieron cerradas sus instalaciones. Ya en este momento, pues, las personas aparentemente, pues, recibirán atención. Igualmente, también recordemos de que, debido a la falta de atención que se ha tenido en los últimos días, pues, las consultas externas de estos hospitales podrían lucir abarrotadas. Es parte del panorama que encontramos esta mañana y que queremos compartir con ustedes, estimados amigos. Nosotros regresamos allá al estudio principal. Así es, estimados amigos, y se han abierto las puertas de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios tras prácticamente 20 días de mantener una atención irregular. Es un numeroso grupo de personas que se encuentran ya ingresando en este centro hospitalario. Así como este, varios hospitales más retoman nuevamente la atención. Vemos que las personas vienen desde muchos lugares. Ya igualmente les habíamos mostrado las personas que hacían fila esta mañana en la consulta externa del Hospital Rúzbeles. En este momento, el Hospital General San Juan de Dios, las personas buscan recibir atención. Y, bueno, ya, pues, el numeroso grupo se va disipando. Señora, por favor, si nos puede comentar. Espera recibir atención esta mañana, por favor. Sí. ¿Desde dónde vienes, señora? Del guarda. Del guarda. Sí. ¿Le habían cambiado la cita en alguna ocasión? Cuando vine, la semana pasada me dijeron que hoy podía venir sin cita. Bueno, muchísimas gracias. Es parte de lo que encontramos en esta mañana. Ya, pues, las personas ingresan y se distribuyen en el interior, en las diferentes clínicas. Es parte de la, pues, de lo que podemos apreciar en este nuevo mes, este segundo mes del 2016. Se retoma la atención en los centros hospitalarios. Igualmente se ha logrado, pues, tener acuerdos, aparentemente. Señora, por favor, si nos puede comentar. El día de hoy viene a recibir atención. Sí, vengo a recibir atención. ¿Le habían cambiado la cita en más de alguna ocasión? Sí, he estado viniendo a esto del examen de las venas y no hay, desde diciembre estoy viniendo y no, no hay nada. ¿Espera recibir hoy la atención entonces? No, hoy vengo a consulta con un médico. Ajá, vamos a ver si me logran atender. ¿Desde dónde vienes? De Aldea El Pajón. Bueno, muchísimas gracias, señora, por compartir esto con nosotros. Ya, pues, como pueden ver también, igualmente la fila que se encuentra justamente en las afueras de la consulta externa. En este momento comienza a ingresar a este centro hospitalario. Es parte de lo que queremos mostrarles en este momento. Igualmente los insumos todavía no están abastecidos. Sin embargo, se espera que en los próximos días estos, pues, sean traídos especialmente a los diferentes hospitales para poder retomar de una manera o de una mejor manera la atención en los hospitales públicos. Esa información que les estamos compartiendo, estimados amigos, nosotros continuamos allá con ustedes en el estudio principal.